Vanessa del Carmen Benavides, quien es ciega y fisicoterapeuta en medicina oriental, desde pequeña fue educada en la fe católica, y para ella la Semana Santa representa un momento en el que busca reconfortar su corazón. Se deja llevar por sus manos, olfato y oído, para vivir estos días de meditación en la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo, pero afirma que su discapacidad visual no le ha impedido participar como cargadora de las imágenes durante las procesiones, que este año tendrán un corto recorrido en su parroquia San Judas Tadeo, ubicada en el barrio del mismo nombre en Managua. Las personas que también van cargando, porque uno se siente más seguro y con confianza de que cualquier cosa, ahí hay alguien para echarle la mano a uno. Con esta muestra de fe, Vanessa busca que su hija de siete años pueda comprender y agradecer el sacrificio de Jesucristo al morir en la cruz, por el perdón de los pecados, según la historia cristiana. Si las presta y las podemos vivir como cualquier persona sin discapacidad y pues para mí es importante porque así mi niña aprende sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Esta hermana nuestra, no vidente, es madre de familia de una niña de nuestra escuela y qué hermoso, verdad, que ahí va ella y cuando está en el descanso sale su hija como salió la Virgen a abrazar a su madre, a su hijo, verdad, así ella, la niña corre para abrazar a su mamá. Entonces es bien importante para nosotros, tenemos que aprender muchas cosas. La Federación Nicaragüense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FECONORI, señala que la mayoría de iglesias católicas, al menos en la capital, cuentan con la infraestructura adecuada para la participación de personas con discapacidad. Jesús claramente ha dicho en el caso del ciego de nacimiento que aparece en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, que este tipo de situaciones son propiciadas para que en estas situaciones se manifieste la gloria de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la gloria de Dios? A través de la comprensión de los hermanos, a través de esa apertura, ese cambio de actitud de las personas que, entre comillas, son normales, hacia quienes presentan una limitación. Según David López, presidente de FECONORI, en varias iglesias católicas de Managua participan coristas, cargadores y ministros de la Eucaristía que tienen movilidad reducida o alguna otra discapacidad, y se les ha permitido servir en las liturgias y actividades religiosas. Cuando se construye un templo se debe pensar en que la infraestructura tiene que ser accesible porque la iglesia le presta mucha atención a las personas que tienen movilidad reducida y en el caso de las actividades piadosas, perfectamente las personas con discapacidad pueden participar. Pueden participar y los hermanos tienen que abrir esas oportunidades. Vanessa reconoce que la apertura de la iglesia también le ha ayudado en su vida personal, en la que se desarrolla como físico-terapeuta en Medicina Oriental a domicilio, y deportista en el Goldbar, deporte paraolímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual, y en el atletismo, donde representó al país en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.